Para muchas personas el 7 es el número de la suerte, es el número cabalístico que utilizan en sus operaciones y que incluso es el día cuando hacen contratos o hasta se casan. Y hablando de matrimonios, hoy quiero felicitar al gobernador Samuel García y al PRI y al PAN porque cumplen 7 meses de que el gobernador Samuel García, el que iba a sacar a la vieja política, se casó con el PRI y con el PAN. ¿Pero qué es el resultado de este matrimonio? El resultado de este matrimonio para el pueblo de Nuevo León ha sido el aumento del impuesto predial de hasta 50% en algunos lugares de nuestro estado. El aumento al agua sin agua. Sí, no tenemos agua, pero ha aumentado casi al doble el costo del agua en Nuevo León. Los impuestos verdes a unos cuantos, jamás a los poderosos, aunque parece ser que también ya se están echando para atrás. La contaminación desbordada, no hay regulación, no hay autoridad, simple y sencillamente seguimos respirando veneno. La inseguridad, día tras día, ya son más regulares y lamentablemente se normalizan los casos de homicidios, de violencia, de robo en nuestro estado. Los feminicidios, una pena, ni siquiera tiene sentido explicar lo que está sucediendo en nuestro pobre estado. Y la violencia a las mujeres. Ellos son, estos tres, este matrimonio también, es el creador del plan Ojalá. Ojalá llueva para resolver la crisis del agua, porque en esta crisis el plan es que no hay plan. También celebran hoy, a siete meses de matrimonio, la llegada de los camiones nuevos que iban a estar aquí en marzo y que no se ven por ningún lado. El nuevo estadio sin estadio. El aumento cacaraqueado a policías de Nuevo León en su salario. Que llegada la fecha tampoco hubo aumento, pero lo que sí hicieron fue quitarle a los policías sus derechos laborales. En resumen, amigas y amigos, este es el estado de este matrimonio perverso. Entre la nueva política y los de siempre, el Macprián, que simple y sencillamente ha generado que este estado haya ingobernabilidad, inseguridad, aumento desbordado en todo, licencias, derechos, todo aumentado y no hemos visto un solo resultado de gobierno. ¡Gracias!